Fede, sé que es feo decírtelo por carta, pero hasta acá llegamos. No puedo ni quiero estar con una persona que es incapaz de demostrar sus sentimientos. Me cansé de tu frialdad, de tu apatía, de tu falta de entusiasmo. Necesito algo distinto, alguien que se la juegue por eso que siente. Que esté conmigo en las buenas y en las malas. Que me pueda sorprender. No tolero el cero compromiso, ¿entendés? No tolero la falta de pasión. El otro día repasaba en mi mente y no cumpliste ninguna de tus promesas. Quiero estar con alguien que tenga ganas de divertirse, ¿entendés? De pasarla bien. Me gustaría que fuera distinto. Pero sos así. ¿Sos así? Mariana.